Bueno, nos da mucho gusto comenzar esta nueva semana aún siendo martes, porque fue un fin de semana largo con las festividades con motivo de la conmemoración de nuestra independencia nacional. Vamos a iniciar el día de hoy con el quién es quién en los precios de los combustibles, como lo hacemos los lunes, ahora este martes, y va Ricardo Sheffield, que es el procurador de la Defensa del Consumidor, a informar sobre cómo están los precios de las gasolinas y del gas. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. En la gasolina regular encontramos en esta semana que cerró el pasado domingo el precio más alto en Tlanepantla, Estado de México, con un precio al público de 21 pesos 44 centavos por litro y un margen de dos pesos 91. Vale señalar, si ustedes recuerdan, que el margen hace unos meses estaba arriba de tres cincuenta por litro, ha venido reduciéndose el margen significativamente en la gasolina regular y, en consecuencia, el precio al público, mientras que el precio más bajo lo encontramos en autoservicios petroleros y comerciales del Golfo, en Coatzacoalcos, Veracruz, con un margen de 29 centavos y un precio al público de 17 pesos con 59 centavos por litro. En la gasolina premium, con un margen de tres pesos 57 centavos, aquí sigue siendo alto el margen en este tipo de combustible. Está Petroleo en Boulevard Miguel de Cervantes, en León, Guanajuato, a 21 pesos 99 centavos por litro, es el margen más alto ya por tercera semana en todo el país, para que mis paisanos nomás se crucen a la otra esquina y lo van a encontrar más barato, porque realmente así es como consumidores regulamos nosotros mismos el mercado con nuestro poder de decisión en la compra. La gasolina más económica en premium la encontramos en autoservicios petroleros comerciales, en Coatzacoalcos, Veracruz, con un margen de 44 centavos y un precio al público de 18.99 por litro. Y en el diésel, reforma gasolinera en Hermosillo, Sonora, con un precio al público de 22 pesos 58 centavos por litro y un margen de dos pesos 96 centavos, es el más alto, con el margen más alto, y el más bajo con un margen de 26 centavos en diésel, Consorcio Sari en Comacalco, Tabasco, a 19.59 por litro el precio del diésel. Y si lo vemos finalmente por marcas, hemos ido notando como arco de estar en los primeros lugares, ya está en el cuarto lugar, ha venido bajando su margen significativamente, mientras que Shell, que está en tercero, estaba a media tabla con BP y ha venido, al contrario, subiendo su margen. Los más económicos con el menor margen, la gas, Orsan y Total, sería el resumen en el tema de gasolinas. En materia de verificación a gasolineras continuamos verificando solamente las quejas y denuncias presentadas a través de la app, se atendieron 378 quejas y denuncias en esta semana, visitamos 293 gasolineras y en verificaciones o sólo visitas, de las cuales dos se negaron a ser verificadas e inmovilizamos 53 bombas por no estar debidamente calibradas. Las dos que se negaron a ser verificadas es una en Bahía de Banderas, Nayarit, que son cínicos hasta en su nombre, se llama Oh My Gas, entonces Oh My Gosh, más bien el susto que se mete uno de ir ahí, porque por algo no se dejan verificar, no es día gratis. Y la estación Gasoexpress en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fue la otra que no se dejó verificar. Tenemos 99 mil 240 descargas en el sistema iOS y Android, muy alto el número, estamos seguros que en esta semana pasaremos las 100 mil descargas, que esto aparte nos ayuda a la Profeco a hacer mejor nuestro trabajo, porque los consumidores, como debe de ser, se vuelven los auténticos verificadores del mercado en sitio. Muy buenos comentarios en general. Una persona nos dice que está feliz porque actualizaron la app y ya puede acceder a las únicas dos gasolineras que tiene cerca de donde él radica. Los precios en la app, que no toman en cuenta el margen, sino solamente el precio final al consumidor. En regular, la más barata en Coatzacoalcos, Veracruz, 17 pesos con 59 centavos por litro. La más cara la encontramos en Talpa de Allende, Jalisco, con 21 pesos 80 centavos por litro. En la gasolina Premium, la más económica, 18.96 en Aguadulce, Veracruz. La más cara, 23.09 centavos en Naucalpan, Estado de México. Mientras que en diésel, la más económica en Coyuca de Benítez, en Guerrero, a 19 pesos con 23 centavos. Y la más cara en diésel, 23 pesos con 14 centavos por litro en Churumuco, Michoacán. Realizamos un operativo especial en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que en su momento ya se informó, fue exactamente hace ocho días, con el apoyo del Ejército y en base a una denuncia presentada por escrito por el gobierno del estado de Tamaulipas. En el gas LP, el precio más económico lo estamos encontrando por parte de Diezgas en Los Cabos, Baja California, con un precio al público por litro de 11 pesos con 7 centavos y un margen de 7 pesos con 59 centavos. También aquí ustedes recordarán que los márgenes andaban arriba de los 11 pesos y ha venido bajando significativamente el margen en promedio en el país. Mientras que la más económica ya varias semanas ha sido esta, la estación de venta de gas LP, en Tanks Estacionarios, más económico del país. En Central de Abastos de Tehuacán, Santiago, Mihuatán, Puebla, con un precio al público de seis pesos 76 centavos por litro y un margen de dos pesos con 60 centavos, es la prueba que sí se puede dar más económico el gas LP. Y en cilindros, 10 gas SADCB en Los Cabos, Baja California, con un precio al público de 20 pesos 50 centavos por kilo y 53 centavos, digo, 12 pesos con 53 centavos por kilo de margen, es el precio y el margen más alto en todo el país. Mientras que el más económico en cilindros es gas Menjuc en Páscuaro, Michoacán, también gas Menjuc ha aparecido en varias ocasiones, como el que tiene el margen menor, tiene un margen de cinco pesos 42 centavos por kilo y un precio al público de 14 pesos con 15 centavos. Y en la verificación de gas les informamos que visitamos 20 estaciones de venta al menudeo de gas LP, de las cuales dos recibieron infracción, 18 salieron bien, ninguna se negó a ser verificada, verificamos 140 básculas, sólo una estaba mal calibrada, verificamos también 10 vehículos, todos salieron bien, 10 autotanques, todos salieron bien, 13 lotes de cilindros, sólo 14 salieron con falla muy bajo, un promedio de 7.3 por ciento, pero no eran fallas que pusieran en peligro a los consumidores, en esta ocasión ningún tanque se encontró que ponga en peligro a los consumidores. Buenos días, señor presidente, procurador Roberto Cruz de Grupo Impacto. Bueno, pues el tema de este fin de semana es la noticia internacional del ataque con drones a zonas petroleras de Arabia Saudí. Esto causó una preocupación inmediatamente, sobre todo en Estados Unidos, y se reportó un alza al precio del petróleo, el más cercano, el de Texas. La pregunta es si México, ustedes junto con Pemex, han estado siguiendo el tema y si existe algún plan de contingencia, algo previo para enfrentar una posible alza a las gasolinas. El señor presidente hizo un compromiso público que ha venido cumpliendo día con día de mantener estabilidad en los precios de los combustibles y efectivamente hay un mercado internacional del petróleo, pero a través de la Secretaría de Hacienda y de propio Pemex, sobre todo de Hacienda, tenemos un esquema que ordenó el señor presidente en donde se maneja alzas y bajas en el IEPS y en el subsidio a los combustibles, de manera que prevemos que habrá estabilidad en el mercado. Gracias, presidente, procurador José Hernández de Escuanto. Para preguntarle sobre las multas que impone la Profeco, esto sabemos que la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor en enero del 2018 faculta para que a partir del primero de julio de este año la Profeco pueda cobrar las multas. La pregunta sería, ¿sabemos qué bolsa acumulada hay de todas estas multas y si hay alguna resistencia por parte de los gobernadores de los estados para entregar la información de lo que han cobrado? Y si tiene algún plan o proyecto para invertir este tipo de multas. Gracias. Es una resistencia anticipada de algunos gobiernos del estado que recibían varios millones adicionales porque ellos cobraban las multas por la Profeco. Por eso la anterior legislatura tuvo a bien facultar como autoridad fiscal a la Profeco. Sin embargo, aunque teóricamente desde el 14 de junio podemos cobrar nuestras propias multas, lamentablemente hasta el día de hoy no han sido publicados nuestros reglamentos. Actualmente están en revisión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, luego pasarán a la función pública y una vez publicados ya podemos nosotros actuar. Entonces, hoy en día siguen siendo algunos municipios y algunos gobiernos de los estados quienes están cobrando por Profeco sus multas. En su momento, cuando las cobremos, el recurso de esas multas entra a Hacienda y veremos a ver cuánto nos devuelven para poder operar, porque aunque lo cobremos nosotros no es recurso que podamos disponer de él de manera directa. Sí, señor. Gracias, procurador. Daniel Rosas, de Grupo Radio Centro. Solamente un comentario y pregunta. Nos han hecho llegar algunos radioescuchas comentarios en el sentido de que si bien hay algunas estaciones que han disminuido los precios, dicen los usuarios que ellos perciben que esas gasolinas en donde sale más barata les rinde menos, no tenemos muy claro a qué se refieren. Entonces, la pregunta es saber si ustedes, como parte de la Profeco, hacen alguna verificación sobre cómo están compuestas estas gasolinas y si hay algunas de mayor calidad que otras dentro de estas verificaciones que hacen. Las verificaciones de la calidad de los productos que tienen que ver directamente con el aditivo que utiliza cada una de las marcas es algo que realiza Pemex. Nosotros no tenemos la infraestructura para ello, sin embargo, estamos pendientes y con muy buena comunicación con Pemex, que ha sido muy colaborador con Profeco y, en consecuencia, con los consumidores, y estamos atentos a este tema. Ojalá pronto pueda haber un reporte, y eso es labor de ustedes como medios de comunicación, sobre todo los que son especializados en combustibles, que hagan un análisis de los aditivos. En otros países se reporta cuál es el rendimiento que dan los distintos aditivos y se vuelve esto parte del mercado en la competencia. Recordemos que es un mercado muy joven en México, apenas tenemos dos años en este tema de los combustibles abiertos a hacer un mercado y ha madurado mucho en dos años, sin embargo, todavía le falta un buen rato. El ejemplo del mercado más maduro en nuestro país son los restauranteros, donde hay una gran competencia y donde los consumidores sí podemos, a través de las redes sociales, poner muy rápido en su lugar a un proveedor. Sí, señorita. Gracias, buenos días. Preguntarle, procurador, exactamente qué encontraron en los operativos que realizaron en Tamaulipas, si nos puede explicar a detalle si efectivamente corroboraron la existencia de amenazas del narco para cerrar esas estaciones o prohibir la venta a fuerzas federales y por qué se tomó al final esta medida de clausurarlas, si no es de alguna manera poner a los dueños de las estaciones, los pone el narco contra la pared, luego Profeco les clausura. ¿Cómo resolvieron este tema? ¿Qué encontraron cuando fueron? Soy procurador del consumidor monotemático, no soy fiscal general de la República ni fiscal en el estado de Tamaulipas. En consecuencia, el tema de carácter penal no me compete en lo más mínimo. Nosotros recibimos una denuncia, una queja formal por escrito del gobierno del estado, firmada por el secretario de gobierno de este estado, recibía parte una llamada del gobernador de Tamaulipas en donde nos pedían intervenir en 12 estaciones de servicio, 12 gasolineras, solamente en Nuevo Laredo o Tamaulipas, por haber discriminado en la venta. Ese es el motivo de la verificación. Pudimos constatar que tres llevaban meses cerradas, no comprendo por qué incluyeron tres gasolineras que evidentemente tenían meses de estar cerradas. Y las nueve que nosotros verificamos pudimos constatar por el dicho de los propios despachadores y gerentes de las estaciones de servicio que efectivamente se había discriminado a las fuerzas públicas del estado de Tamaulipas en la venta del combustible. Entonces, procedimos a cerrarlas. Como hace unos años se cerraron algunos negocios en la Ciudad de México por discriminar en la venta por preferencia sexual y también un comercio hace también dos, tres años que se cerró por discriminar en la venta a personas con discapacidad. Entonces, cuando hay una discriminación en la venta tenemos que actuar, es nuestra obligación y lo hacemos como lo ha ordenado el señor presidente en esta administración, sólo por quejas y denuncias. Estas gasolineras, tres, ya volvieron a reabrir porque siguieron el procedimiento que marca la ley y seis están en el transcurso de poder abrir en esta semana. Lamento mucho la situación que viven algunos comerciantes en general en este municipio, pero eso es algo que deben de desahogar con las autoridades locales. Sí, señor. Buenos días. Pedro Hernández, periódico Ángeles Metropolitano y El Día. Señor procurador, ya que este gobierno está contra la corrupción, ¿qué pasa si ustedes detectan algún verificador que recibiera mordidas? Lo corremos, lo corremos y ya corrí más de uno, nuevos, los metimos nuevecitos en diciembre y pues bueno, algunos los hemos agarrado en la maroma, nunca recibiendo el dinero, siempre los hemos podido cachar antes de que lo reciban, pero pues basta la intención, se pierde la confianza y vámonos, el que sigue. Gracias. Muy bien. Vamos hoy a Zacualtipán, en Hidalgo, la tierra del general Felipe Ángeles. Vamos a continuar con las visitas a los hospitales del IMSS-Bienestar. Entonces, vamos a terminar pronto esta conferencia porque vamos a Zacualtipán, pero nos da tiempo. Buenos días, señor presidente, buenos días, señor procurador. Urbana Barrera, del diario Evaciones. Señor presidente, yo quería dar un comentario acerca de, mientras se daban las celebraciones de las fiestas patrias, otra vez volvimos a sufrir un sabadazo, un domingazo con varios asuntos. El primero, un juez ordena la liberación de 24 imputados del caso Ayotzinapa. Dos, la iniciativa de ley de amnistía, si bien es importante por el efecto que va a tener, se limita a robo simple, a consumo de drogas, a práctica de aborto, a sedición en una parte nada más, pero no cumple con el anuncio que usted hizo de indulto, de indulto en 300 casos de personas que han sido acusadas de delincuencia organizada, de lavado de dinero. Con esta iniciativa de ley no habría salido Néstor Asalgado, no habría salido el profesor que usted ha citado de Oaxaca que lo acusaron de delincuencia organizada. El tercer caso es que desaparece la Administración General de Auditoría del Comercio Exterior y no habrá evaluaciones de procedimientos en aduanas cuando en este momento se requiere acabar con la corrupción. Y el cuarto caso de este fin de semana, una noticia que se minimiza, es que incluso ya se anda postulando para ahí, para la Dirección de Administración de Pemex, Leonardo Hernández Velázquez, ligado en el 2016 con Pablo Trejo Pérez en un asunto de empresas, de creación de empresas fantasmas en el gobierno de la Ciudad de México. La pregunta es ¿qué pasa con todo esto, señor presidente? ¿Hasta dónde es informado, en qué nivel es usted informado, si nada más en los asuntos macro o hasta qué nivel es usted informado? Gracias. Sí. Sobre la liberación de los implicados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, desde ayer se hizo un pronunciamiento antier, se hizo un pronunciamiento expresando nuestra queja tanto al Poder Judicial como pidiendo la intervención de la fiscalía. Hoy vamos a tener una reunión con ese propósito entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y la fiscalía. También se va a revisar el caso, ya la fiscalía ha presentado denuncias, es decir, abrió investigación para ser más precisos sobre estos asuntos y están dispuestos a revisar todo el procedimiento de acuerdo con sus facultades y su autonomía. Y también desde antes de que sucediera esto, primero ya se había presentado una queja de parte de nosotros formal, tanto al Poder Judicial como a la fiscalía desde las primeras liberaciones. Y también cuando me reuní con los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, ellos me solicitaron que interviniera para conseguir una entrevista, tener un encuentro pidiéndome que yo participara como testigo y se va a llevar a cabo esa reunión el día de mañana, vamos a tener esa reunión y se va a tratar este asunto. Acerca de lo de Pemex no hay absolutamente nada, nosotros estamos muy satisfechos con la buena administración de Pemex, del ingeniero Octavio Romero Oropesa. Tan es así que por intervenir Pemex, por limpiar a Pemex de corrupción, de influyentismo, por actuar con eficacia y empezar a perforar pozos petroleros. Nosotros detuvimos la caída en la producción de petróleo, se estabilizó la producción de petróleo, estamos ya empezando a recuperar la producción, se reestructuró parte de la deuda de Pemex, en fin, se avanzó mucho en estos nueve meses, un poco más, nueve meses y medio. Y ahora con este atentado a las plantas en Arabia Saudita, a pesar de los ajustes en los precios del crudo, al alza en el precio de esta materia prima, nosotros estamos protegidos. Decirle a los mexicanos que no van a haber variaciones de precios en las gasolinas, que vamos a seguir manteniendo el compromiso de que no aumenten los precios de los combustibles precios en términos reales, esto para que a pesar de esta situación especial en lo externo, en nuestro país vamos a mantener la estabilidad. Es un equilibrio que tenemos que mantener y hacer el análisis. Hoy precisamente va a haber una reunión entre Hacienda y Pemex, porque por un lado nos beneficia, entre comillas, el aumento en el precio del petróleo crudo que se vende al exterior. Pero como somos compradores de gasolinas y de diésel, pues puede perjudicarnos. No hay que ver cómo está este equilibrio. Tenemos asegurado el abasto de gasolinas sin ningún problema por importaciones y también porque ha aumentado la capacidad de refinación de las plantas de Pemex. Las seis refinerías están produciendo más de lo que producían hace nueve meses, no lo que quisiéramos, pero sí hay un incremento en la producción de gasolinas. La señora presidenta decía que no llega a lo que se planteó del indulto. Ah, sí, se está dando un primer paso. No tiene que ver con el Plan de Paz para la Seguridad, eso es un proceso, lo hemos venido señalando, vamos poco a poco. Siempre utilizo el símil de que es una cadena con varios eslabones. Empezar primero con el bienestar de la gente, atendiendo a los jóvenes, organizando todo lo que tiene que ver con la seguridad pública. Ayer, por ejemplo, ya se notó que está bien estructurada, bien integrada, disciplinada la Guardia Nacional, que necesitamos ampliarla en número de elementos, pero que ya está tomando un cuidado cuerpo, que nos hacía mucha falta tener este cuerpo especializado para garantizar la seguridad pública. También otro eslabón importante es la campaña para disminuir el consumo de drogas para evitar que siga creciendo el consumo, las adicciones, eso es otro eslabón importante. También el que no se permita la corrupción en los encargados de la impartición de justicia, ese es otro eslabón. Otro más, que se respeten los derechos humanos, que no haya razias, que no haya masacres, que el Estado, como ha sucedido, deje de ser el principal violador de los derechos humanos, el que todos los días estemos atendiendo el asunto, eso también contribuye, el que estemos actuando de manera coordinada, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, Gobernación, en fin, que se esté avanzando de esta manera. Y ahora ya otro eslabón es el control de las armas. Un planteamiento que se hizo en Estados Unidos fue acerca de solicitar que intervengan para contrarrestar la introducción de armas procedentes de Estados Unidos y así vamos a ir avanzando hasta ver lo hecho de la amnistía, la reinserción de personas que están detenidas y que deseen incorporarse a la vida pública. Todo esto se está analizando, tiene que pasar desde luego por la autorización de las víctimas, se tiene que valorar el tipo de delitos y desde luego el compromiso de no volver a cometer ilícitos. En este caso, esta iniciativa en particular tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida, que no tuvo abogados, es dejar en libertad a indígenas que están en las cárceles de manera injusta, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada, que no se les asistió, no se les ayudó y los delitos por los que son acusados no son graves, no son delitos de sangre, de violencia. Y también se sigue viendo por los procedimientos normales del desistimiento sobre todo de quienes acusan y de las autoridades a los que consideramos presos políticos. Por ejemplo, en el caso de los maestros que fueron a la cárcel acusados de lavado de dinero, que se demostró que fueron fabricados esos delitos, ahí se sigue otro procedimiento. Ese procedimiento es más tardado, más complicado, pero se está llevando a cabo. Lo de la iniciativa de ley de amnistía es para que salgan más con, vamos a decir, menos delitos y gente más humilde de las cárceles. ¿Y en el caso del cual se le analizaron, desapareció la autoridad del comercio exterior? ¿Sí le analizaron? Sí, son modificaciones, sí, pero eso es lo que consideran las secretarías. No hay impunidad, ya se termina, o mejor dicho, ya no hay corrupción y no hay impunidad arriba, ya lo puedo decir. A ver si ahora traigo, a ver, permítame, sí, mire, ahí está, pañuelito blanco. No hay corrupción ni impunidad tolerada arriba, es decir, en los niveles más altos del gobierno. Ya empezó a limpiarse el gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Y ahí vamos avanzando. Es un asunto de generación también esto del pañuelo, porque ya los jóvenes ya no usan este pañuelo, ni pañuelo, ni camisetas, ni peine, o sea, ya cambió completamente esto. A ver, Miguel. Muy buenos días, señor presidente. Rey Herrazo, servidor. ¿Qué impresión, señor, deja en su ánimo? ¿A qué lo obliga? ¿A qué lo compromete? ¿Qué siente un hombre cuando hubo una manifestación como la de la noche del 15, que conmovió tantos mexicanos? El hecho de una ceremonia sobria, que está en la boca de todos, un grito inusitado, una gran ceremonia, una gran seriedad, un empaque republicano, distinguido, distinto, diferentísimo, absolutamente. No hubo una rechifla, que era saludada desde que yo tengo memoria, de Miguel Alemán Valdés, y que luego se iba aplacando el rumor y recibía los vítores de los héroes, y ya entonces en júbilo popular. Pero el suyo, que no lo dejaba ir la gente, que pronunció 20 vítores usted y mencionó todos los aspectos de su gobierno. ¿Qué compromiso recibe un hombre, de verdad, 100 mil o más, vitoreándolo, aplaudiéndolo, uniéndose? ¿A qué lo compromete? El hombre, el ser humano fino, ¿qué experimenta su espíritu? Ojalá no nos dé esta respuesta, señor presidente. Muchas gracias. Pues a no fallar, Miguel. Lo que me dijo un joven el día que tomé posición, que iba yo trasladándome al Congreso en una bicicleta, iba yo saludando, bajé el vidrio y él le pedaleó fuerte y se acercó. No tienes derecho a fallar, me fui con eso y lo mencioné en el Congreso. Y eso es el compromiso que tengo, estoy muy consciente, no puedo fallar, no debo fallar. Y no olvidar de dónde venimos, por lo que luchamos y no dejarnos atrapar por la parafernalia del poder, no marearnos y actuar con el protocolo republicano, no el de su Alteza Serenísima, sino el de siervo de la nación de Morelos. Entonces, estar muy pendiente de eso, actuar con humildad, el poder es humildad, siempre lo digo, repito y repito que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y la gente es mucha pieza. El pueblo de México es extraordinario, le profeso un profundo cariño, un profundo amor a nuestro pueblo. No es cierto lo que sostienen algunos, de que el pueblo es malagradecido, porque había también esa versión de que para qué se le sirve al pueblo si no agradece. No es cierto, en toda mi vida pública siempre el pueblo me ha sacado adelante, en los momentos más difíciles siempre he contado con el apoyo de la gente. Entonces, amor con amor se paga y por eso no vamos a fallar y a seguir trabajando para sentar las bases de la transformación. Hay algo importante, me gustó mucho un replanteamiento o una actitud muy digna de algunos adversarios, hablando de que era el momento de una reconciliación, yo les tomo la palabra, creo que necesitamos la unidad. Si tenemos el propósito de que progrese el país con justicia, que haya crecimiento con bienestar, que haya justicia con libertades, si coincidimos en eso, en garantizar la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir, el que nunca se piense en el autoritarismo, en la mano dura, ni siquiera en la mano blanda, nada de dictadura, nada de dicta blanda, sino construir una auténtica democracia. Sobre eso nos entendemos y desde luego a partir del respeto a todas y a todos. Sería muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma forma. La democracia es pluralidad, es discrepancia, es debate, pero al mismo tiempo es unidad y es respeto. Muy buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. Para abonar un poco más de aquí del compañero, del maestro, déjame preguntarle el valor y el significado que tiene para usted los gritos de No está solo, de la noche del grito, que más de cien mil personas hayan abarrotado el zócalo, que haya reventado la transmisión de YouTube en su canal, que muchos de sus críticos ahorita lo estén alabando y aplaudiendo, que la ceremonia no haya sido como en otros años, entre chiflidos y mentadas. Gracias. Y si me permite, señor presidente, se va a cumplir dos años del terremoto del 19 de septiembre y me gustaría preguntarle si ya el mexicano de a pie puede tener certeza de los donativos y los apoyos que se otorgaron nacional e internacional. ¿Usted ya sabe los montos totales de estos donativos? ¿Tiene definido si se recibieron correctamente estos fondos y si hubo corrupción y se manejaron correctamente en los gobiernos estatales y también en el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, presidente? Muchas gracias. Sí. Vamos mañana a informar aquí sobre la reconstrucción. Mañana va a estar Román Meyer, David Cervantes y voy también a pedirle al secretario de Hacienda que esté con nosotros para informar sobre este tema. Tenemos que terminar con la corrupción. Yo lo que sí puedo decirles es que ya no se compra ahorita sin cuidar precios, sin entregar estas compras a gente cercana. Es cierto que hay ahora afortunadamente menos desgracias por fenómenos naturales en todo este año, pero ha habido una disminución considerable de las declaraciones de emergencia que daban pie a hacer compras sin los trámites adecuados, sin licitar, ahí hay una disminución considerable de recursos, hemos ahorrado muchísimo, porque todo eso ya se ha corregido y vamos también a informarles sobre estos temas. Lo demás es decir, vamos a seguir cumpliendo, estoy comprometido completamente con el pueblo de México, estoy dedicando estos años, cinco años que faltan, por entero a la causa pública. Entonces, voy a seguir trabajando y siempre he pensado que para el servicio público es importante el trabajo, levantarse temprano, porque muy temprano reparten los pedacitos de suerte, el que se levanta tarde ya a lo mejor no le toca y es importante sobre todo eso, la constancia, la atención permanente a los asuntos, cierta experiencia, que eso tiene que ver con los años, por qué se me facilita salir al balcón de Palacio y dar el grito, porque ya he dado como unos 10 o 15 antes, llevaba yo dando los gritos de independencia, no sé si 10, pero sí algunos, algunos en los distintos pueblos de México, entonces tiene que ver con la experiencia y la suerte, porque la suerte cuenta mucho, no es superstición, pero sí, lo decía Maquiavel, la política es virtud y fortuna, suerte y nos ha ido muy bien. Yo deseo que a todos nos vaya bien, que la gente esté contenta, esté feliz, que cada vez se sufra menos. Me ocupa mucho el que logremos pacificar al país, que haya paz, que no haya violencia. Me duele mucho, todos los días el reporte, en la mañana. Cuando me entero, cuando me informan, cuando me reportan sobre hechos delictivos en el país, eso es fuerte y ese es un desafío y estoy con todo el equipo, porque conté con suerte al decidir quién nos iba a ayudar en la Defensa y en Marina. Y los dos secretarios son muy buenos, el de Marina y el de Defensa, gentes responsables, profesionales, profesionales, incorruptibles, me ayudan mucho. Entonces, todo esto es lo que estamos llevando a cabo. Faltan muchas cosas, por ejemplo, en general el que pacifiquemos, o sea, que bajemos la incidencia delictiva, que ese es un desafío, un propósito. Y lo otro, que se eche a andar la economía para que podamos cumplir el compromiso de crecer en promedio cuatro por ciento. Entonces, eso no se olvida y ahí va, poco a poco. Gracias, presidente. A ver, ahí atrás, ella. Muy buenos días, señor presidente. Yo soy Katia Chacón, de Costa Rica. Soy periodista independiente. Mi pregunta es sobre el programa que usted está ejecutando su gobierno de Sembrando Vida, de Migraciones, para que haya más arraigo y producir empleos a las zonas rurales, a los campesinos. Usted está tratando de incorporar el Triángulo Norte de Centroamérica. Y mi pregunta es sobre cómo podríamos incorporar el resto de los países, Costa Rica y Nicaragua. Gracias. Sí. Se incluyen los países de Centroamérica en el planteamiento que hemos hecho de cooperación conjunta con el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos están incluidos. Nosotros estamos avanzando en una primera etapa, lo que es la cooperación de México, en tres países, en Guatemala, en El Salvador y en Honduras. Pero eso es lo que corresponde a México, que también se va a ir ampliando poco a poco. Yo tengo mucho interés en estrechar aún más las relaciones con Costa Rica, es un país hermano, un pueblo hermano, y vamos a seguir insistiendo sobre todo con el gobierno estadounidense para que lleguen los fondos con el propósito de impulsar actividades productivas y de crear empleos y que la gente no se vea en la necesidad de emigrar. El caso de Costa Rica es un país ejemplar desde hace mucho tiempo, es un país con una democracia democracia perfecta, sin ejército y un país que ha sido muy solidario. Yo escribí un libro sobre un revolucionario mexicano, Catarino Garza, que después de haber convocado al pueblo de México a tomar las armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, lo hizo 18 años antes, que nuestro apóstol de la democracia Francisco I. Madero, lo hizo en 1892, Madero convocó a tomar las armas en 1910. Bueno, pues lo persiguieron a Catarino, él nació en Matamoros, Tamaulipas, vivió en Texas, desde allá organizó una guerrilla para enfrentar la dictadura porfirista y lo perseguían todos, el ejército mexicano, el ejército estadounidense, los rangers de Texas y de repente desapareció. Hay hasta un corrido. ¿Y a dónde fue Catarino?, ¿qué se hizo Catarino?, y apareció en Costa Rica, en Playa Limón. Ahí conoció Antonio Maceo y ahí conoció al personaje que utilizó García Márquez para su novela Cien Años de Soledad. El coronel Buendía era realmente un general, Uribe, que estuvo también en el exilio en Costa Rica. Ahí se reunieron y unos a liberar Cuba, como Maceo, y Catarino luchando contra la dictadura porfirista y tomó la decisión de irse a Colombia a liberar, Colombia, para que no se fraccionara Colombia, porque ya empezaba a hablarse de la independencia de Panamá por lo del canal. Y se fue con los liberales a Colombia y allá lo asesinaron en la toma del cuartel de Bocas del Toro. En ese entonces pertenecía a Bocas del Toro a Colombia, ahora pertenece a Panamá. Pero Costa Rica era el sitio que protegía a los que luchaban por las libertades y por las independencias en Centroamérica, en México, en el Caribe, Costa Rica. Me tocó visitar Costa Rica precisamente para escribir ese libro, estuve en Bocas del Toro, Panamá y luego pasé la frontera de Panamá con Costa Rica, estuve por allá y es un país además importante porque han conservado sus recursos naturales, sus selvas. Es un país muy bello también y de gente muy fraterna. ¿Mande? Muchas gracias y bienvenido de nuevo cuando quiera a Costa Rica. Gracias. El presidente, el presidente, el presidente que llegó ayer, ¿se reúne hoy? No, nos vamos a encontrar en Mérida el fin de semana, el viernes nos vamos a reunir en Mérida. Vamos a estar con el presidente de Guatemala, presidente electo. Presidente, sobre el tema. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Pozos, reportero de Petróleo Colombia Energía. Buenos días a quien nos ven y a quien nos escuchan. Efectivamente, presidente, por primera vez en México se celebra la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz. 27 laureados han confirmado su asistencia. Esto se tiene proyectado, entiendo yo, para el 19 de septiembre. Asiste Rigoberta Menchú, Jordi Williams por prohibir las minas terrestres, el expresidente Juan Manuel Santos de Colombia. Y efectivamente, recordar que nosotros en México tenemos a tres laureados, que es Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, y a Mario Molina, que obtuvo el Premio Nobel de Química, y al olvidado Alfonso García Robles, quien obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1982 por su trabajo en contra del desarme nuclear. Presidente, llama la atención que un evento de esta magnitud se dé en Mérida, Yucatán, en un momento adverso, usted lo acaba de decir, de seguridad. Que se logre este magno evento, este evento de este calibre manda una buena señal al mundo que podemos, a pesar de la inseguridad que se vive y de lo que a usted le lamenta el tener esos reportes, que se dé una reunión de tal envergadura. Sí, es una iniciativa que tomó el gobierno del estado de Yucatán, el gobernador Vila, que nosotros apoyamos, respaldamos y nos da mucho gusto que estén los premios Nobel de la Paz en Yucatán, vamos a estar nosotros. Nos invitaron a un convivio el jueves por la tarde-noche, desde luego el jueves vamos a estar toda la mañana recordando los hechos lamentables del sismo del 85 y los sismos posteriores. Entonces, vamos a estar aquí y vamos a ir al Zócalo, a izar la bandera, a media asta, primero, desde muy temprano. Y ya en la tarde vamos a ir a Mérida, a Yucatán, ese es el programa. Y nos da mucho gusto que estén aquí estas personalidades y creo que también es un homenaje merecido al pueblo de Yucatán y a sus autoridades, porque es de los estados más seguros del país. Desde hace muchos años, entonces, esto hay que reconocerlo, es algo muy importante. Es mi segunda pregunta, señor presidente. Ahorita que está la compañera, colega de Costa Rica, y usted está hablando sobre el tema exterior, en alguna pregunta en meses atrás yo le había hecho sobre el tema Venezuela y me dijo que el gobierno de México no intenta intervenir en el conflicto, sin embargo, quisiera reiterar, presidente, tengo entendido que hay un grupo de venezolanos que han redactado un documento con la exposición de motivos para que se le presente a su gobierno y el gobierno de México sea la sede para poder darle solución al conflicto que se vive en Venezuela. Quisiera saber si es cierto, si ya hay este acercamiento y si México estaría dispuesto en ser esa sede para que ese pueblo venezolano, este pueblo de hermanos pudieran solucionar su problemática que vive. Gracias. Sí, nosotros hemos planteado que en todo lo que podamos ayudar para conseguir la paz, la tranquilidad, la armonía en Venezuela estamos en la mejor disposición de ayudar. Esto se planteó en un encuentro que se llevó a cabo en Uruguay. El gobierno de ese país y el gobierno nuestro ofrecieron ayudar para buscar el diálogo entre las partes y encontrar una salida pacífica, conciliada ante el conflicto en Venezuela. Seguimos en la misma postura, no somos partidarios del uso de la fuerza. De acuerdo a nuestra Constitución, tenemos que ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y de la solución pacífica de las controversias. Por eso sí, en el caso que nos lo soliciten las dos partes, estaríamos nosotros dispuestos a apoyar en todo lo que podamos en este asunto, porque es nuestra América y tenemos que buscar la conciliación, la paz, la reconciliación, el que no haya confrontación entre hermanos y que se busque siempre una salida pacífica ante todos los conflictos. Presidente, el tema que ha sido reiterativo. Mañana miércoles se reinicia en la Cámara de Diputados la discusión de las leyes secundarias de la nueva reforma educativa. Ayer anunció la CENTE un nuevo bloqueo otra vez a la Cámara de Diputados. Ya ha dicho que para defender que no vayan a hacer cambios a lo que ya lograron. Para muchos estos bloqueos de la CENTE, como usted ha mencionado estos calificativos, ya fuchi, ya huaca la CENTE, ya obtuvo algunos puntos que exigía. La pregunta es, presidente, ¿existe un compromiso preciso de la CENTE para ya no realizar protestas y bloqueos después de recibir estas demandas que se les han solucionado positivamente? Algunos consideran que a la CENTE se le apapacha demasiado. ¿Existe este apapacho hacia la CENTE y existe algún compromiso de la CENTE para después de este proceso de las leyes secundarias bajarle un poco a su movimiento? Es que es un procedimiento distinto el atender conflictos mediante el diálogo y escuchando a todos y no usando la fuerza, la descalificación. Y creo que eso da mejores resultados, no confrontarnos. En ningún caso, que todos asumamos nuestra responsabilidad, que, como se decía antes, que la prensa se corrija con la prensa, que los movimientos sociales se corrijan con los movimientos sociales, que el contrapeso sea la misma opinión pública, que se procure no usar la fuerza. Parece idealismo, ingenuidad incluso, pero no, no. Ya en estos tiempos que hay mucha madurez en los ciudadanos, en los ciudadanos, en la gente, cuando se exagera, cuando no hay razón, cuando no se argumenta, cuando no se lucha por una causa justa, la misma gente, el mismo pueblo corrige. Entonces, todos tenemos que autolimitarnos, todos, no pasarnos. Entonces, eso da efecto. Si cualquier acción se responde con uso de la fuerza o con insultos o con agresiones, pues entonces nos empantanamos, nos entrampamos y la autoridad no debe de engancharse, debe de actuar con prudencia. Hay cosas en donde debe de prevalecer más el sentido común, el buen juicio. A veces uno dice, no es posible esto, está exagerado, no tiene sustento, no hay pruebas, son intereses particulares, no son intereses generales. Sí, pero el respeto, la tolerancia, la libertad de manifestación, equilibrar todo eso y llegar a un acuerdo. Yo estoy seguro que se va a terminar de aprobar lo de las leyes secundarias, están bien en lo de las leyes secundarias. No es una concesión graciosa, primero es una lucha de los maestros de tiempo atrás, el que se respeten las normales, porque había toda una política de cerrar normales, desaparecerlas. Muchas, muchas fueron eliminadas y con la excusa de que se formaban subversivos, rebeldes, rojillos, todos, todas esas manifestaciones. Y se luchó porque se mantuvieran las escuelas. Entonces, bueno, ahora nosotros llegamos a la conclusión de que hacen falta las escuelas normales y que se van a fortalecer para la formación de los maestros y que de esa forma no tendríamos que contratar a otro tipo de profesionales que para eso son las normales. Siempre ha sido así y ha habido épocas extraordinarias del magisterio, o sea, ejemplares de nuestros maestros. Y eso es lo que queremos, recuperar lo que es la buena tradición de la escuela mexicana en normales y en la educación pública. Entonces, ese es el planteamiento. Lo de las evaluaciones, es decir, a ver, vamos a formarnos y que sea voluntario, que no sea para eliminar de sus plazas a los maestros y que surja de ellos, y estoy seguro que van a actuar con mucha responsabilidad, porque son los maestros muy responsables, de veras, o sea, la inmensa mayoría, la inmensa mayoría. Un tesoro que tenemos los mexicanos son los trabajadores, los trabajadores electricistas, son muy buenos. Yo he puesto aquí el ejemplo, se va la luz, se quema un transformador, hay vientos, los árboles tiran los cables y a las 24 horas ya está reinstalada la luz. Los trabajadores petroleros, los trabajadores petroleros, los trabajadores petroleros de primera, con quien estamos sacando adelante la industria petrolera, con los trabajadores. Ayer seis seguidos en Puebla al tratar de tapar una fuga, seis trabajadores de Pemex. Afortunadamente, afortunadamente fuera de peligro una fuga de gas, trabajadores de Pemex. Los trabajadores de la salud, por ejemplo, hay hospitales donde sólo hay un turno para radiólogo, que trabajador que trabaja de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, ocho a tres de la tarde, pero hay un accidente y se le habla al radiólogo y va al hospital y hace su trabajo. Lo mismo los químicos en los hospitales, los especialistas tienen su turno y hace falta por urgencia un especialista, y ahí están en pediatra, que hay un niño que requiere atención, siete vecinos, que requiere una cuna especial, un tratamiento especial, ahí están. Los trabajadores. Ahora en el desfile de ayer, fíjense, un paracaidista que hizo bien su trabajo, porque pudo haber ocasionado daño a personas y prefirió estrellarse en un árbol. Bueno, pregunté y afortunadamente ya está bien, salió bien, pero todos los días los trabajadores, los que limpian el drenaje para que llueva y no haya inundaciones, ahí están. Los maestros, todos y hay un ambiente ahora de cooperación, de más responsabilidad y tenemos que apoyarnos en eso, apoyarnos mucho en eso. Ah, les hablo de otro gremio también, que se porta al 100, ya con eso termino. Los periodistas. Por cierto, la sala, ya quedamos nueva, ya estaba impactada, porque ahí estaba el Estado Mayor Presidencial. La sala de Juntas, que se está rehabilitando, para no usar las salas de junta y los salones históricos, que va a quedar como museo, porque realmente esta es una belleza. La sala de junta, la sala de junta va a estar dedicada al periodismo y a los olvidados. Daniel Cabrera se va a llamar, la sala de junta, homenaje, es el gran periodista, director del Hijo del Agüizote. Y vamos a tener en la sala de junta de presidencia recuerdos con retratos, con dibujos, no sólo de nuestros héroes más destacados y conocidos, sino también todos los que participaron después del movimiento revolucionario hasta nuestros días. Porque reconocemos desde luego al apóstol de la democracia, en el caso de la Revolución se reconoce a Villa, a Zapata, a los Flores Magón, desde luego al general Cárdenas. Pero queremos también reconocer a quienes lucharon después, a Vallejo, a Campa, a Jaramillo, al ingeniero Alberto Castillo, a Otón Salazar, a Carlos Monsiváis, de los últimos. Y hay unos que están vivos y que queremos que sigan vivos, que no los queremos poner ahí, pero poco a poco, si no vayan falleciendo, van a ir a esa sala. Esperemos que no nos toque a nosotros poner sus cuadros ahí, sus retratos, pero vamos a hacer un reconocimiento a los olvidados, porque imagínense cuántos lucharon, dieron sus vidas, cuántos y muchos. Gracias, señor presidente. Buenos días, José Antonio Morales, de Grupo Azir. Retomo lo que comentaba usted la semana pasada con relación a los médicos, hacía usted un símil en cuanto a las plazas para los normalistas, para los maestros y hablaba también de la Secretaría de la Defensa. Mencionó al final el caso de los médicos. Hay un examen, una evaluación que es el examen nacional de aspirantes a residencias médicas y otra serie de evaluaciones que le sirven a ellos de filtros para ejercer con base en sus conocimientos. ¿Cómo quedaría con base en lo que usted propone esta situación, estas evaluaciones que finalmente son los filtros para que ellos puedan atendernos a todos los mexicanos como uno de los ejércitos más importantes que tenemos en el país? Gracias. Miren, yo creo que en algunas disciplinas tiene que haber evaluaciones, en otras considero que no, incluso en lo que corresponde a la medicina, que requiere de mayor especialización. Considero que hay dos planos, lo que es la medicina especializada y lo que es la medicina de atención a la gente. Nosotros tenemos mucho avance en la medicina especializada, los institutos de medicina son de los mejores institutos de América Latina y del mundo. Por ejemplo, nutrición, cancerología, cardiología, de primera, ese nivel de atención médica especializada. Nos falta la atención a la población que vive en las zonas marginadas, que se requieren médicos generales, médicos familiares, especialistas, que no quieren ir a trabajar por varios motivos, desde que se alejan mucho de la familia, de que pueden obtener extras si están en los grandes centros de población, porque pueden estar trabajando en el seguro y al mismo tiempo tener un consultorio o estar en un instituto de salud y tener su consultorio o estar en una clínica privada. O sea, tienen más ingresa. O sea, tienen más ingresos. Segundo nivel, segundo nivel, desde luego, unidades médicas rurales donde van pasantes y hospitales de segundo nivel, ahí es donde nos faltan más médicos. ¿Cómo vamos a resolver esto? Por ejemplo, ahí el que esté más tiempo, me lo planteaba el doctor Alcocer, que el que esté más tiempo trabajando en un hospital rural puede hacer una especialidad. En esa medicina, la de la atención médica preventiva y de atenciones primarias, esa es una especialidad para tener especialistas. Y ahí no es tanto el examen, ahí es el tiempo que estén. Lo otro que se va a llevar a cabo en el Seguro Social, ya se está instrumentando, es un tabulador para pagarle más al pediatra que esté. O que esté en Buenavista, en Apatingán, pagarle más que al pediatra que esté aquí en la Ciudad de México, o el que esté en Tuxla o el que esté en Morelia. O sea, para que no nos faltan los especialistas y apoyarlos más con recursos, que no sean los mismos sueltos. Entonces, estamos buscando eso. Entonces, que la medicina esté al servicio de la población, de los que más lo necesitan. Nosotros tenemos la ventaja de vivir aquí en la ciudad y tener una mejor atención médica. Hay una gran diferencia entre el servicio médico de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y el servicio médico en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México. Entonces, queremos ser más justos y que todos tengamos los mismos derechos. Yo pongo de ejemplo, lo he dicho en otras ocasiones, pero ayuda bastante. A mí me dio un infarto y en 15 minutos estuve en un hospital y me salvaron la vida, a partir de que me pegó fuerte a las dos de la mañana, que es un dolor. Dicen que es un dolor como el de parto, muy fuerte, y es cierto, es tan fuerte el dolor que ya no quiere uno tenerlo. O sea, así, es decir, que se me quite ya, o sea, pase lo que pase, pero es muy fuerte. Pero en 15 minutos me estaban interviniendo, un infarto así en el medio rural, en los hospitales no hay el equipo y no hay la medicina. No para intervenir, sino que ayude a que el paciente pueda llegar a donde haya un intervencionista y hacerle la operación que se hace en estos casos. Entonces, lo que queremos, a eso voy, a Sacualtipan hoy precisamente, que en todos estos hospitales exista. Y lo mismo, otra cosa que lastima mucho, duele mucho, lo de la diálisis, la hemodiálisis, que son enfermedades nuevas, o sea, hipertensión, diabetes, que afectan riñones. Entonces, no estaba hecho el sistema médico público ni privado para atender este tipo de enfermedades. Entonces, los traslados para las hemodiálisis son también de horas. Bueno, les hablo de que se tenga el aparato, de que se tenga la medicina en el hospital, pero hay veces que no hay ni siquiera la ambulancia. O hay una ambulancia y se la pasa en el taller o la usan para trasladar a un enfermo y se quedan sin ambulancia. Entonces, todo eso es lo que estamos atendiendo. Pero bueno, regresando, hay especialidades que sí requieren de una evaluación, o sea, sin duda. Lo ideal sería que no se le limitara a nadie su derecho a la educación, nunca más los rechazados. Eso fue un acto muy responsable, pero además usaron de pretexto el que no pasaban el examen de admisión, cuando no era eso. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacio, porque no había presupuesto para las universidades. Aquí en la UNAM, en medicina, 125 preguntas, 120, 120 preguntas, y decidían que había espacio para 500 y presentaban 10 mil. Bueno, ¿qué resolvían? Pues vamos a darle entrada, estamos hablando que aquí es donde menos se practica el influyentismo, en otras partes, en las universidades públicas, en las universidades públicas se practica desgraciadamente el influyentismo. No tanto, pero sí hay, pero aquí en la UNAM es donde menos hay. Bueno, 120 preguntas. Entonces, resulta que los 500, hay 500 que pasan porque contestan bien, 118 de la 120, y los que contestaron bien 117 ya no entraron, que contestaron mal tres. Entonces, no es que no pasaran el examen, es que no había espacios, no había cupo. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Cuando digo no usen el examen de admisión para rechazar a los jóvenes, es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Y también otra cosa que es importantísima y que se les olvidó a estos tecnócratas, que llevaba un fondo esto, la idea era de que te rechazo. Primero, el presupuesto se utilizaba para otras cosas y además te rechazo porque así va a crecer la matrícula de escuelas privadas, vamos a privatizar la educación. Llegó un límite en que ya no se podía porque quién paga colegiatura o quién tiene para pagar colegiatura, pues no deja de ser un sector de la población, la mayoría no tiene para que sus hijos estudien en escuelas privadas. Entonces, llegó el momento que se estancó y se quedaron los jóvenes sin posibilidad de estudio. Bueno, pero hay otro asunto todavía más delicado, si al joven se le rechaza, si se le margina, si se le discrimina, se le deja sin la posibilidad de tener a veces un segundo hogar. Ahora, la escuela es el segundo hogar para el adolescente. Si en la casa hay problemas por pobreza, por desintegración familiar, el que pueda ir a la escuela, aún con todas las limitaciones, es encontrarse con sus compañeros estudiantes. Es el consejo del maestro, es estar en la escuela, es fortalecer su autoestima. Ahí en la escuela, ahí en la escuela hay ayuda mutua, ahí los jóvenes ayudan a los jóvenes, los maestros mismos se dan cuenta de quién llega sin comer, de quién está en una situación de pobreza. Entonces, cerrar la puerta, rechazar todo esto con la excusa de la calidad de la enseñanza, de la excelencia. Entonces, empezaron a manejar esto, de que sólo los genios. No, nosotros tenemos que cuidar calidad de la enseñanza, desde luego, pero también cobertura, acceso a la educación, las dos cosas. Entonces, fue una argumentación muy tramposa que se aplicó durante mucho tiempo. Y mucha gente de buena fe se dejó llevar por eso, o sea, aceptó que lo mejor era la calidad. ¿Cómo le van a estar dando becas a quienes no sacan buenas calificaciones? Bueno, ¿y en qué circunstancias se dan las calificaciones? ¿Por qué uno sí saca buenas calificaciones? Hay algunos que tienen más habilidades o expresan su inteligencia de una forma mejor que otros, pero hay quienes no tienen buenas calificaciones por circunstancias sociales que se manifiestan. Qué bueno que hay gente humilde, pobre, que a pesar de todo eso obtienen buenas calificaciones, eso es excepcional. Pero hay que considerar una serie de factores sociales que no se tomaban en cuenta. Entonces, a eso me refería con los exámenes. Lo importante es tener a todos los jóvenes estudiando, a todos estudiando, que no haya rechazados, que todos puedan. Incluso, inclusive, que venga con retraso de un nivel de escolaridad y vaya a entrar a otro, pues a lo mejor detenerlo para que se empareje, pero que no deje de estudiar. Tenemos que conseguir, mediante el estudio y el trabajo, que vuelva a haber movilidad social. ¿Cómo nos superábamos nosotros antes? Pues con el estudio y con el trabajo, como salimos adelante, con el estudio y con el trabajo, muchos mexicanos, muchos. Entonces, que no se detenga la posibilidad de que el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante, del maestro pueda con el trabajo y con el estudio ascender en la escala social. Nada de que naciste pobre y vas a morir pobre, no, esa condena conservadora, no, todos tenemos derecho a la superación, a salir adelante. Y el Estado tiene esa función, que también eso es otro tema, no es el mercado, no, el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos. Bueno, ahora sí. La educación es de la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ejecutivo. ¿Usted no está... No, no, no. ¿Quién va a judir? Va a estar el consejero jurídico. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Señor presidente, la tribu Yaqui, en Loma de Vacuum, considera que la instalación del gasoducto de Guaymas, El Oro, que permanece clausurada con más del 90 por ciento de avance en su construcción, es un riesgo para la comunidad y que solamente beneficiará a empresarios. A pesar de la mesa de negociaciones con Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, la comunidad solicita su presencia para llegar a un acuerdo razonable. Y mi segunda pregunta. Existen niños con capacidades diferentes que son abandonados por sus padres día a día. En este caso, los niños de la casa hogar Austimax, el Naucalpan, si usted recuerda que le comenté a la alcaldesa este asunto, han sido amenazados con despojarlos nuevamente. Por la empresa Frisa, a través de la juez Rosario Abigail Tinoco Rincón, quien tiene diversas denuncias por supuestamente pertenecer al llamado cártel del despojo. Y por otro lado, tenemos a Miguel Ángel Burguete García, juez octavo de distrito, quien negó el amparo a estos niños para no ser desalojados. Sin embargo, concedió dos suspensiones con carácter definitivo y una provisional que impiden la cancelación del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco y la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Al parecer, el poder lo sigue teniendo la mayor parte del poder adquisitivo. Señor presidente, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que el Poder Judicial se dé cuenta del cambio de régimen y llegue la justicia al más necesitado? Estamos en eso y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que se limpie el Poder Judicial, pero con respecto a su autonomía. Ellos mismos van a tener que emprender este proceso de renovación. Yo tengo confianza en el presidente de la Suprema Corte de Justicia y creo que van ellos a ser receptivos de esta denuncia que se está generalizando para que jueces, magistrados, ministros incluso actúen con rectitud, pero que sea la propia judicatura que pertenece al Poder Judicial la encargada de emprender todo este proceso de renovación. Acerca de lo del gasoducto, la subsecretaria Diana Álvarez va a ir allá a hablar con los integrantes de los pueblos yaquis. Ellos van a ser siempre escuchados, atendidos, yo mismo voy a estar también después. Aquí aprovecho para comentarles que terminando mi recorrido por los hospitales voy a visitar todas las regiones indígenas de México, me voy a reunir con los integrantes de todas las etnias y de todas las culturas originarias de nuestro país. Termino el mes próximo los recorridos a los 80 hospitales del IMSS-Bienestar y comienzo un recorrido por los pueblos indígenas de México. Quiero ir a hablar con ellos para constatar cómo van los programas que se han puesto en práctica en beneficio de las comunidades indígenas, porque se les está dando prioridad, atención especial. Pero quiero escuchar sus puntos de vista y recoger también otros sentimientos de parte de ellos. Y en ese plan de giras voy a ir desde luego con los pueblos yaquis. Muchas gracias. Bueno, me voy ya, me voy. Si no, ya no llego. Mañana quedas tú, tú y tú, tres. Bueno, gracias. 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 Gracias.